Es una mezcla de emociones, porque por ahí cuando uno hace algo con el deseo de que trascienda, quizá la emoción es una. En este caso, simplemente fue una forma de expresar o canalizar algo que por ahí observaba como una persona más del montón, que viene al Madriaga, que está todos los días, que tiene que esperar. Pero sí, es una emoción en varios aspectos. ¿Por qué? Porque hoy en día cuesta leer a la gente, le cuesta empezar un texto y terminar un texto. Y en este caso, no solamente leyó hasta el final, sino que se identificaron y hay gente que empezó a escribir. Y ahí empezaron a saltar un montón de conjecturas respecto a esa idea romántica de lo que podría haber pasado con la bicicleta, que creo que yo creo que es la magia que encierra esa nota. En lo personal, yo empecé a ver la trascendencia que tiene, pero también empecé a ver esas miles de historias paralelas que se fueron generando a raíz de la historia de la bicicleta. Porque la bicicleta que ves acá representa al que espera, al que espera un familiar, al que espera una noticia, al que espera ser atendido, al que espera. Y a raíz de eso, inclusive, surge la idea de muchas personas de hacer un monumento a la bicicleta. No sé, francamente no tengo una postura al respecto, pero yo creo que mucha gente se vio representada a raíz de ese cuento de la bicicleta. Porque en realidad yo lo que redacté fue una historia imaginaria de lo que podría haber pasado con la bicicleta. Por eso hay conjectura. Y a raíz de eso, empiezan a aparecer aquellos comentarios de la gente que dice haber estado en el momento que sucedió. Se convierte en un símbolo del Hospital María, de cierto modo. Mucha gente, como vos decís, empezó a participar, empezó a dar su opinión. Y también empezaron a aparecer los comentarios afirmando conocer la historia verdadera detrás de la bicicleta. Sí. Y justamente eso, hay varias versiones entre ellas, por ahí la que tiene menor fuerza, pero que tiene una fuerza, es la que dice que el dueño se encuentra con vida, que está internado, tiene un problema mental, y que ese accesorio que tiene en la parte frontal pertenecía al hijo muerto de esa persona, que él decía que ese chico, el hijo de él, lo acompañaba siempre con él. Y que un día vino, encadenó la moto acá, y en un ataque mental, en un arranque, terminó siendo hospitalizado en el Hospital de la Niña, y hoy día guarda sus días ahí. ¿Sí? Esa es una versión. La otra versión dice que un año aproximadamente después de inaugurado el hospital, esta parte nueva del hospital, un hombre de aproximadamente 70, 70, 80 años más o menos, muy enfermo, llega con la bicicleta, apenas caminando, encadena a la bicicleta y se la queda mirando un largo rato como despidiéndose de ella, y entra para ser atendido y fallece adentro del hospital. Esa es la versión con más fuerza. Sea cual sea la versión acá, hay una, encierra un instruyo, creo que esa es la magia que representa la que espera, la que espera y la que observa, la que vio. A mí me pasó la semana pasada estar acá, en esa, como ves, la gente esperando, y escuchar esos gritos desgarradores, esa gente que se abraza y llora porque un familiar se le fue. Y me giro y miro, y la bicicleta estaba detrás mío, y es como vivir parte de la redacción que hice, ver la bicicleta testigo de ese momento triste que se estaba dando en el Hospital Madre. realmente algo difícil de graficarte con palabras. Como bien decías vos hoy al principio, también lo que representa en este contexto de pandemia, en el que la gente busca refugiarse, y busca un escape dentro de estas historias, busca compartir con el otro de cierta manera. Sí, yo justamente opino eso, creo eso. Nosotros con el tema del COVID, con el tema de ahora que van saltando cada vez más casos, sobre todo en Posadas, la provincia de Misiones, que de pronto vemos que estamos un poquito expuestos, mirar la noticia y todo es COVID, todo es COVID, todo es COVID. Entonces esto fue a representar de alguna manera un respiro, un escape, para que esa persona pueda llevar su imaginación y despegarse de alguna manera de esa realidad cotidiana que nos afecta a todos. Yo te comento, acá en el hospital, como no hay colectivo, los municipios del interior de la provincia están trabajando con sus combis para mandar a sus enfermos a que se puedan atender. Eso es lo valorable. Y esa gente que viene del interior, porque yo también soy del interior, viene y espera y mira y a veces es ajeno del paisaje, porque estaba metido en lo que le está pasando. Y en la historia de la bicicleta buscó, causó ese efecto, el efecto escape y el interés por la redacción y por escribir y por expresarse e imaginarse. ¿Es lo que sucedió otra vez a raíz de tu publicación? Sí, a raíz de la publicación y a raíz de los aportes que se fueron haciendo posteriormente y obviamente acá hay una cuestión que hay que resaltar que es la labor de los medios de comunicación como son ustedes, misiones online, que tiene un alcance no solamente provincial, sino que trascienden los niveles de la provincia y eso hace que gente que está afuera, que siguen al medio, puedan hacerse eco de esa historia. Y esto es algo que comenzó hace una semana y por lo que veo sigue tomando trascendencia, así que la verdad que sorprendió. Vos mismo me decías que mientras esperabas acá a tu padre podías ver a la gente que se acercaba, se tomaba fotos con la bicicleta. Sí, eso es algo notable porque cuando yo estuve presente en el primer momento, cuando surge la idea de escribir algo, en la bicicleta es como un poste, o sea, la gente cruzaba y no estaba, o sea, lo veía pero no observaba. Ahora se da otro fenómeno que si te pones a observar y miras ahora a tu costado, vas a ver gente que está mirando a la bicicleta, cruza, mira la bicicleta porque la vio en misiones online, porque la vio en otro medio, porque la vio en el Facebook, pero mira, ahí está la bicicleta y viene y se saca un foto con la bicicleta, con la que espera. Y hay personas que inclusive sugirieron hacer un epitafio, ponerle a hacerlo como un monumento al que espera. Y bueno, y así va surgiendo un montón de ideas, de conjeturas, ¿viste? Y bueno, lo cuestión que el dueño de esta bicicleta, sea quien sea y sea o la historia que sea, si no está más en esta vida, jamás hubiese imaginado que dejó un legado, que hoy miles de personas hablan de esa historia. Simplemente eso. Algo que quedó, que todos los que estamos acá, en algún punto, los que transitamos por alguna razón este pasillo, y conocimos, tuvimos contacto con la historia y con la bicicleta, de alguna manera nos identificamos con ella.